¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los espacios? Vamos por el camino recto para llegar a esa meta que tenemos, esa meta que es la vida eterna, que Jesús, la mamita Virgen, todos nuestros seres queridos están ahí con sus bracitos esperándonos cuando Jesús decida venir a buscarnos. Están ahí esperándonos, ¿ya? Pero para eso tenemos que estar en el camino del Señor para que nos venga a buscar, si no nos va a encontrar a matar por Dios por allá. Así que todos los días, Señor, ayúdame a ir por tu camino. Ahí, firmes, firmes. Y veamos hoy día, esta es la palabra que me ayuda a ir por ese camino. No, ahí a Marta, no, ahí a los vivientes, a las cartas, a las nuevas módulas, que me envise todo lo que hay que hacer para ser feliz. Y mira cómo estamos. Y en Filipenses 4, aquí Pablo nos sigue hablando al corazón. Por tanto, hermanos míos, queridos, hay quien tanto extraño. Ustedes, hermanos queridos, que son mi alegría y mi recompensa, manténganse firmes en el Señor. Palabras. Lo único que quiere Él. Amados, hermanos, queridos, los extraño. Son palabras que te dirigen a ti, me dirigen a mí. Palabras que el Señor te está diciendo a ti, te extraño. Por favor, mandante firme en mi camino. Yo soy el camino, yo estoy contigo. No tengas miedo. Confía en mí, mi lluvia es ligero. Ven, si estás cansado, yo estoy para levantarte. Para mostrarte el camino. Para ayudarte a que vayas por ahí. Confía en mí. Y todo eso me lo dice el Señor diariamente. Mantente en este camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la luz que te va a alumbrar en la oscuridad. Yo soy la vida que te va a dar. Estoy vivo junto contigo para que levantarte y vencer ese mal, vencer esa enfermedad. Vamos a triunfar porque yo triunfé. Yo vencí el mal, vencí el miedo, vencí el pecado, vencí todo por amor a ti para que tú también lo tengas. Siempre presente. No te desanimes, no te desesperes, no te hundas. Porque yo te levanto. Yo soy esa lucecita que te va a levantar. Y por otro lado tenemos a Satanás. No, que te hice, no sirve para nada y para qué. Si mira, si tú te lo estás pasando bien, ¿qué te preocupa? Si un ratito. No, no, hermanito. Es la lucha. Esa lucha eterna que tenemos entre el bien y el mal. En permanecer firmes en el Señor. Lo único que quiere Satanás es sacarme de ahí. De una u otra forma. Y hace las 24 horas del día está trabajando para eso. Por eso el Señor está las 24 horas del día al lado tuyo también. Pero si tú no lo dejas estar, si tú no le permites, Él no puede hacer nada. Así que hoy día, cuidamos al Señor. Señor, ayúdame a mantenerme siempre firmes en la fe. Yo era uno de los diez, yo era uno de los diez. Yo era uno de los diez, ¿qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé, solo sé que yo me quedé. No lo sé, solo sé que yo me quedé. A mirar el surco de sus manos, a besar la sandalia de sus pies. A tocar el borde de su manto, a sentir su amor cubriéndome. Ya mi cuerpo está libre de la lepra, y no sé cómo voy a agradecer. Yo era uno de los diez, yo era uno de los diez. ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé, solo sé que yo me quedé. No lo sé, solo sé que yo me quedé. No lo sé, solo sé que yo me quedé. No lo sé, solo sé que yo me quedé. Sálvame Jesús de Nazaret. Sálvame Jesús de Nazaret. Sálvame Jesús de Nazaret. Sálvame Jesús de Nazaret. Sálvame Jesús de Nazaret.